La jornada 4 del torneo Apertura 2012 nos brindó partidos llenos de muchos goles y emoción. Los toros de Luis Ángel Firpo derrotaron al Isidro Metapán 4 goles por 2 en el estadio Sergio Torres de Usulután. El primer gol de los pamperos llegó por medio de Alan Salazar a los 24 minutos. Dos minutos después, nuevamente Salazar se convirtió en figura recibiendo una falta dentro del área para que el árbitro central Jaime Carpio decretara el penal y que fuera definido por Denis Salas. Al minuto 30, Alfaro recibió otra pelota, esta vez de Jorge Sánchez, y nuevamente dominó para definir aprovechando la salida de Fidel Mondragón. En el segundo tiempo, los caleros descontaron por medio de Jorge Ramírez al minuto 61. Luego, Cristian Portillo cerró el marcador para los toros al colocar el cuarto tanto al minuto 65. El 4 por 2 lo puso Nicolás Muñoz al minuto 93 al cobrar una falta desde el tiro penal. El alianza obtuvo un agónico triunfo por un marcador de 3 goles por 2 sobre Faz, que terminó con 2 jugadores menos en el campo de juego. Los blancos aprovecharon la superioridad numérica para quedarse con los 3 puntos en casa. Los santanecos dieron la sorpresa al ponerse arriba en el marcador 2 goles por 0 en menos de 40 minutos de juego, por medio de Jonathan Águila quien definió en el minuto 31. Y fue ese mismo jugador quien colocó a los tegrillos arriba en el marcador. Los albos no dieron por perdido el partido y en el minuto 41 Nelson Bonilla cortó la distancia en el marcador. El empate llegó al primer minuto del segundo tiempo por intermedio de Sean Frazer, tras un centro de Herbert Sosa. El gol de la victoria llegó para los de la alianza al minuto 90 cuando Cristian Castillo realizó un centro, que recibió Roberto Maradiaga para darle la victoria al equipo capitalino. La nota negra de la jornada la pusieron los aficionados santanecos y capitalinos al protagonizar disturbios en los alrededores del estadio Cuscatlán. En el complejo deportivo de San Juan Opico, el Juventud Independiente derrotó por un marcador de 4 goles por 3 al Atlético Marte. Por el lado opicano, Otoniel Carranza abrió el marcador al minuto 2, mientras que Juan Carlos Reyes aumentó la cuenta al minuto 7. Irvin Valdés puso el tercero al minuto 13 y al 22 Juan Carlos Reyes firmó su doblete con un potente remate dentro del área. Por el martes, descontó Cristian Gilmosquera al minuto 41. El segundo gol marciano llevó la firma de Cristófer Ramírez, mientras que Ibsen Castro anotó el tercer gol para los marcianos al minuto 87. En el estadio Arturo Simeón Magaña de Aguachapán, el Santa Tecla derrotó a domicilio al once municipal, que sumó su tercer partido sin ganar en su cancha. Los canarios abrieron la cuenta por intermedio de Hernán Durán al minuto 14, pero un doblete del argentino Carlos Escudero, el primero al minuto 16 y el segundo tanto al minuto 31, dieron la victoria al Santa Tecla. Informó para laprensagrafica.com, Juan José Portillo.